Hola, buenos días a todos los presentes. Ya vamos a dar inicio con la ponencia. Bueno, pues buenos días a todos. El comité se permite a través del Comité Permanente de Práctica Médica, SCOM. Le da la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta ponencia acerca del tamizaje del recién acido. Ya hemos inicio con la presentación de la ponente. Así pues, tenemos el honor de presentarles a la doctora María Fernanda Espinosa. Ella estudió su carrera de médico turicano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza una especialidad en pediatría y una especialidad posterior en neonatología por el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente trabaja en un consultorio personal y para el Hospital de Socialidad en Veracruz. Bueno, los invitamos a encender sus cámaras como apoyo a la ponente y que esto nos permita hacer más dinámica la sesión. Les recuerdo que al finalizar realizaremos una ronda de preguntas en las que podrán participar encendiendo su micrófono o bien escribiendo sus dudas en el chat. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sin más que agregarles, le doy la palabra a la doctora Fernanda. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí pues es un gusto explicarles o platicarles un poquito de lo que pues de lo que deberíamos hacer todos en nuestra práctica médica. Y que pues también si por ahí hay personas que no se dediquen al ámbito médico pues que sepan que cuando llega un bebé hay que hacer varios estudios o tamices en búsqueda de algunas enfermedades. Entonces lo que pretendo que contestemos con esta plática es por qué realizar un tamiz, cuáles tamices se deben realizar y cuándo realizar cada tamiz. Eso es fundamental que tengamos todos pues ese conocimiento para que podamos explicarlo y pues transmitirlo a nuestros familiares, a nuestros pacientes. Y pues ahorita que están en formación es muy importante que sepan que pues hay muchos avances en realidad en cuanto al tamiz. Entonces, pero bueno, lo vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, me solicitaron, digamos, la plática, la charla en vista de que pues estábamos en una semana en la que se conmemora pues digamos una forma para recordar las anomalías congénitas. Entonces, pues ¿qué son las anomalías congénitas? Esto pues son enfermedades que se presentan desde el nacimiento ya sean estructurales o funcionales. Estas anomalías congénitas representan o hacen un total de 300.000 muertes al año en todo el mundo en las primeras cuatro semanas de vida. Y las enfermedades congénitas más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural, el síndrome de Down. Y las causas de estas anomalías genéticas pueden ser genéticas, infecciosas, ambientales o muchas veces idiopáticas y no saber exactamente cuál es la causa, que generalmente esa es la mayoría. Lo importante de estas anomalías o de este panorama es que sepan que muchas de estas anomalías se pueden prevenir. Si bien hay muchas que pues no podemos hacer mucho, estas anomalías se pueden prevenir y se pueden identificar de forma temprana. El identificar una enfermedad de forma temprana nos modifica por completo el curso de la enfermedad y el pronóstico para el paciente. Entonces, ¿qué consecuencias tienen estas anomalías congénitas? Pues primero, son la causa muy importante de mortalidad infantil, de discapacidad y de enfermedad crónica. Ahorita vamos a ir viendo cada una y por qué son importantes los tamizos. Entonces, para detectar anomalías congénitas, tenemos tres ejes fundamentales. El primero, que les decía, pues es la prevención. El segundo, la detección. Y para que podamos dar un tratamiento oportuno. Todo esto se verá reflejado en el pronóstico del paciente a largo plazo. Y pues esto también nos va a ayudar a disminuir la mortalidad por muchas de estas enfermedades que podemos detectar de forma oportuna. Entonces, nos vamos a enfocar en particular en la etapa de detección. Entonces, estas anomalías congénitas, tenemos, digamos, tres periodos en los que podemos identificarlas. Hay algunas, la mayoría, a veces en las que cuando nos dicen defectos congénitos o anomalías congénitas o enfermedades congénitas, generalmente nos imaginamos aquellas que son visibles. No sé, un pie quinovar o un defecto de tubo neural, que son visibles a simple vista. O que por un ultrasonido les podemos identificar antes de que nazca nuestro bebé. Entonces, hay muchas alteraciones que son grandes o mayores y entonces se pueden identificar fácilmente durante el periodo conceptivo o durante el embarazo. Pero antes de ese embarazo, también es importante que se haga un análisis. Si los papás tienen alguna anomalía, pues el riesgo de que sus hijos la puedan padecer. Entonces, teniendo ya estos antecedentes, pues tenemos un panorama mejor para nuestro paciente cuando nazca. Pero ¿qué pasa? Que esto es a lo que voy. Hay muchos defectos o anomalías congénitas que no se ven. O sea, perdón. Nosotros nacemos o tenemos, recibimos un bebé sano. Que luce sano, se ve bien, luce radiante, cachetón, todo. Muy bien, se ve. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas anomalías congénitas que no son visibles a simple vista y que van apareciendo síntomas conforme el niño va creciendo y van dejando secuelas poco a poco, que se van sumando hasta dejar al niño en un estado muy crítico, muy grave y en muchos casos incluso causar la muerte. Y pues dentro de las consecuencias más importantes, pues es un retraso del neurodesarrollo y una discapacidad intelectual muy importante que al final pues nos repercute en todos los aspectos de la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, en el periodo neonatal podemos identificar transtornos hematológicos, metabólicos o funcionales. Entonces, vamos a platicar. Ahora sí, ¿qué es un tamiz? Entonces, así a grosso modo y tal cual, la definición de tamiz es un utensilio, ese que se ve aquí, por el que se pasa pues una mezcla y entonces este tamiz lo que nos hace separar esa parte gruesa o diferente del resto de la mezcla. Eso es lo que hace un tamiz. Entonces, en medicina, en general el tamiz lo consideramos como una herramienta que nos ayuda a separar aquellos individuos sanos de los que tienen alguna condición que pudiera condicionar alguna patología. Generalmente, pues, estas son de alto riesgo y esto lo hacemos mediante uso de pruebas diagnósticas y algunos criterios clínicos. Entonces, ahora sí, ¿qué tamiz se deben realizar al recién nacido? Entonces, aquí vamos a platicar un poquito de qué es lo que realmente nuestra norma oficial mexicana ha avalado o aceptado. Entonces, en la actualidad hay cinco tamiz que se deben realizar a todos los recién nacidos. El metabólico, el auditivo, el cardíaco, el visual y el ortopédico. El tamiz metabólico es el primer tamiz que se empezó a ampliar en México. De hecho, el primer tamiz se realizó en 1973 y empezó a figurar en la norma o se hizo de carácter obligatorio a partir de 1995. La norma oficial mexicana, que es la 007, que es de la atención y cuidado del recién, de la atención del parto y el cuidado del recién nacido y la norma 034, que es para la detección de anomalías congénitas en particular, solo mencionan al tamiz metabólico y a partir de 2013 se introdujo el tamiz auditivo con un carácter de obligatorio. Es decir, solo el tamiz metabólico y el tamiz auditivo son pruebas que están ya de ley y que las podemos conseguir fácilmente en algún hospital público. La mayoría de los hospitales no cuenta con estas pruebas en el medio privado, pero se hacen a través de laboratorios e instituciones, pero estas son las únicas que son obligatorias por ley. ¿Pero qué pasa con los otros tres tamizes? Los otros tres tamizes están, digamos, como ya preaprobados para que se haga ese carácter de que sean obligatorios en todos los niños. Entonces, por ejemplo, el tamiz ortopédico en el Diario Oficial de la Federación, que para que ustedes más o menos tengan una idea, antes de que se promulgue o se divulgue y se haga algo en la norma oficial mexicana, que eso es lo que tenemos que cumplir como por ley, se hacen propuestas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en el Diario Oficial de la Federación, desde diciembre de 2016, se autorizó o se hizo, se enfatizó en que este tamiz ortopédico debía ser en todos los niños. Pero, pues, no, ya está dicho, pero todavía no se pone en vigor o todavía no se ejecuta. Pasa lo mismo con el visual, que este se empezó a mencionar en el Diario Oficial de la Federación en el 2012, y este marca que todos los niños necesitan una evaluación oftalmológica a las cuatro semanas de vida. Y apenas el año pasado, en junio del 2021, se hizo igual como obligatorio en todos los niños antes de su egreso del hospital, el tamiz cardíaco. Sin embargo, el tamiz cardíaco, por ejemplo, tiene, pues, ya desde el 2010, que en Estados Unidos se hace de forma rutinaria a todos los recién nacidos. Entonces, como saben, pues, siempre tenemos cierto retraso en cuanto a todos los, pues, muchas cosas y cuestiones médicas con el resto del mundo. Pero, bueno, así es más o menos para que sepan realmente qué es lo que está normado, qué es lo que es obligatorio, y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, yo espero que pronto, pues, se hagan obligatorios, y que, pues, se otorgue, pues, los insumos, el material, el personal capacitado para realizar cada uno de estos tamizes. Lo cierto es que todos los tamizes son muy sencillos de aplicar. El único que yo creo que es el que necesita más experiencia y alguien con más habilidad es el tamiz ortopedio. Porque ese, ahorita se los va a platicar, pero de ahí en fuera, la persona que los realiza o que los pueda realizar, no necesariamente tiene que ser un médico. Puede ser alguna persona de la salud que esté capacitada para realizar el estudio. La verdad es que no es necesario que sea un médico quien los realice. Y las pruebas son muy sencillas y muy, este, intuitivas, ¿sale? Entonces, vamos a ver cada uno. Entonces, vamos a empezar con el tamiz metabólico. El tamiz metabólico, como les decía, pues lo empezamos a hacer aquí en México de forma obligatoria desde 1995. Tenemos un tamiz metabólico básico en México que se hace en todos los hospitales y el sector salud que nos va a identificar fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de glucosa 6-fosfatodis y las personas. Entonces, estas son las cinco patologías que identifica el tamiz metabólico. Aquí es importante señalarles que empezamos, digamos, en el 95, diagnosticando o haciendo solo pruebas para hipotiroidismo hipotiroidismo y fenilcetonuria. Poco a poco se fueron agregando las otras. Y de hecho, desde los ochentas se ha estado como, se estuvo intentando implementar el tamiz, pero entraba y salía, entraba y salía, se hace en el in, luego ya no, luego en el in y así. Y como función pública tenía su tamiz. Entonces, había uno que hacía fenilcetonura, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal y ya. Había otro que hacía las cuatro, había otro que hacía las cinco. En el sector salud, creo que hubo un tiempo en el que solo hacían para hipotiroidismo congénito, era lo único que buscaban en el tamiz metabólico. Entonces, pues esto ha ido cambiando. En general, la mayoría de los hospitales públicos hoy en día, el tamiz básico, nos trata de identificar estas importantes. Y trata de identificar estas cinco, les hay una disculpa porque se ve borrosa esta parte, pero una tablita que saqué de un artículo. ¿Por qué estas cinco enfermedades? Porque estas son de las más frecuentes. De hecho, por ejemplo, aquí fenilcetonuria, la incidencia es de un caso por cada 10.000 recién nacidos vivos. De hipotiroidismo congénito es de uno en cada 2.000 de hiperplasia suprarrenal congénita de uno a 10.000 y de galactosemia de uno en 53.000. Si se fijan aquí, aunque no está dentro del tamiz, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más. Aquí hay un punto que dice pérdida de la audición, que sería la hipoacusia. Y si se fijan, uno de cada 890 niños tiene cierto grado de hipoacusia. Entonces, esta es la importancia del tamiz auditivo que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, si bien tenemos muchas enfermedades metabólicas, digo, esta es una lista súper cortita, pero actualmente tenemos tamiz metabólico que detecta hasta 140 enfermedades. Estas 140 enfermedades se pueden, digo, tienen una incidencia sola muy pequeña, o sea, de uno en 100.000, uno en casi 200.000, o sea, son muy poco frecuentes. Sin embargo, si juntamos todas las enfermedades congénitas metabólicas, nos dan una incidencia global de uno por cada 784 recién nacidos vivos. Entonces, pues sí es importante que hagamos el tamiz y que pues en la medida de lo posible se ofrezca realizar el ampliado. Entonces, pues les decía, la importancia del tamiz metabólico es que muchas de estas enfermedades metabólicas son enfermedades en las que el sistema se va, pues faltan sustancias en varias vías metabólicas, o sea, puede ser una sustancia de alguna, de todas las miles de vías metabólicas que tenemos en el cuerpo y entonces al faltar esa sustancia pues hace que no se completen de forma adecuada los procesos, que se empiecen a acumular sustancias tóxicas, por ejemplo, que no produzcamos algunas cosas, hormonas y esto pues si nos llevando a, pues a deterioro y a secuelas importantes a largo plazo. Entonces, la importancia del tamiz metabólico es que entre más temprano se identifica una enfermedad metabólica, más temprano se inicia un tratamiento y al iniciar un tratamiento de forma más temprana disminuimos las secuelas y muchas veces se puede mejorar la calidad de vida de una forma pues muy importante hasta incluso por ejemplo el caso más común que tenemos que es el hipotiroidismo a nosotros bueno a mí no me ha tocado y yo creo que a ustedes mucho menos ver el cretinismo que es esta pues esta alteración por falta de de hormonas tiroideas en la que pues la persona pues no crece se queda pequeña tiene un retraso mental grave no puede comunicarse y esto es solamente porque no tuvo acceso a un tratamiento cuando pues era pequeño entonces cuando iniciamos un tratamiento por ejemplo en hipotiroidismo congénito lo iniciamos en el primer mes de vida son niños que tienen una calidad de vida excelente un coeficiente intelectual normal entonces no tienen retraso su vida es completamente normal obviamente van a tener que estar tomando pues estar tomando hormonales para ayudar a su a su tiroides a lo que no produce su tiroides pero finalmente eso les va a hacer que tengan una vida normal y que pues no parezca que tengan enfermedad entonces es muy importante que se dé este que se tome el tamiz en tiempo en forma para que pues se haga un diagnóstico lo más pronto posible y el hipotiroidismo pues es la más común pero hay muchas otras enfermedades que a veces se presentan solo con un poco de hipoactividad o convulsiones o son niños que aparentemente nacieron bien pero con el paso de los días o las semanas su estado clínico va empeorando se van poniendo graves empiezan a dejar como de responder al medio les digo pueden tener incluso convulsiones a veces lo confundimos con alguna infección del sistema nervioso central y a la hora de empezar a analizar todo y se hace el tamiz y resulta que tiene una enfermedad metabólica entonces hay muchas enfermedades metabólicas que o bueno pues todas prácticamente ninguna es curable porque no hemos llegado a ese punto en el que podamos como reestructurar nuestro nuestro genoma y decirle al cuerpo que produzca esa sustancia pero muchas sustancias que faltan son reemplazables y se pueden sustituir y entonces hacer que pues la vida del niño pues sea mucho mejor entonces como debemos el de vida idealmente sin embargo si o sea si pasan dos días más no pasa nada incluso es un niño que por algo no se lo hicieron y ya con ustedes en el primer mes de vida háganselo o sea no no le nieguen esa oportunidad porque les digo hay muchas pues enfermedades que van apareciendo poquito a poco no nos dan síntomas inicialmente entonces si la identificamos pues le va a ir mucho mejor a ese niño se toman cinco gotas de sangre sobre un papel filtro y les digo actualmente ya tenemos también ampliado en el que se hace examen tanto de sangre como de orina y nos pueden detectar hasta 140 enfermedades metabólicas entonces se fijan ya realmente el panorama es mucho mucho más amplio y pues les digo muchas veces podemos dar un tratamiento adecuado y oportuno para que pues tengan una mejor calidad de vida entonces como muchos de ustedes son médicos y en algún momento de su vida van a pasar o rotar por algún servicio les voy a poner aquí un videito déjenme ver que me lo cargué este pues para que vean realmente la importancia del también metabólico como perdón no es comercial 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 pongan mucha atención en eso porque cuesta mucho el principio de tomar también son tips importantes de cómo tomar la toma adecuada el video el video no se está reproduciendo disculpa es que si se reproduce pero tiene que compartir la pantalla de donde se está reproduciendo el video porque nosotros solo vemos la exposición el video la próxima Gracias. ¿Sí ven el video? No, doctora, se ve la presentación. Igual creo que cuando se comparta la otra pantalla se tienen que poner el sonido porque tampoco lo están escuchando. Ok. Ahí se ve muy fácil pero la verdad es que no siempre te sale una gota así de buena. Gracias. 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 Bueno. Lo que les mencionaba ahí era pues la forma más adecuada en la que pueden tomar la muestra. Al principio no es muy sencillo tomarla y es importante que ustedes vayan aprendiendo y les digo y les digo muchas veces si van a hacer su servicio social en algún centro de salud pues muy probablemente les toque hacer este trabajo lo más importante es la calidad de la de la gota tiene que ser una gota grande es en la cosa como se ve aquí en la imagen en esta imagen de aquí del bebecito tiene que ser una imagen grande en la que pues se ocupe en la mayor cantidad o se llene casi todo el circulito. Y esta gota debe atravesar el circulito. Y esta gota debe atravesar el papel filtro. Ok. Pero bueno. Vamos a pasar entonces al que sí. Entonces el otro tamiz que pues ya vimos que sí está pues ya normado y es obligatorio es el tamiz auditivo. El tamiz auditivo nos ayuda a diagnosticar de forma temprana las deficiencias auditivas. Si se acuerdan hace rato les dije que más o menos uno de cada 800 casi uno de cada 900 niños tiene algún tipo de compromiso a nivel auditivo, algún tipo de discapacidad auditiva. Entonces la importancia de este tamiz es que se debe hacer a una edad temprana para que el niño no tenga mayor interferencia con su desarrollo en el lenguaje y en su comunicación. Entonces el tamiz auditivo pues como lo dice es una prueba de cribado nada más en el que se hace mediante un equipo que es así un equipo muy pequeño como se ve ahí en la imagen. Este como esté aquí y se pone un auricular en la orejita del bebé. El aparato emite una una onda auditiva y el aparato identifica la respuesta del oído del bebé. Entonces este solo nos dice el estudio si el estudio pasa es decir que hay una buena respuesta de las células ciliadas del bebé o nos pide un control cuando no encuentra alguna respuesta. El tamiz auditivo no es muy sensible pero porque muchas veces puede interferir el ruido por ejemplo si estamos en un ambiente que no está silencioso o si el niño está muy inquieto molesto muchas veces no nos va a dar una lectura adecuada. Entonces nos puede pedir un control cuando no se identifica esta respuesta adecuada. ¿Qué sigue después de eso? Pues entonces ya una vez que vimos que nuestro niño o ese niño probablemente no tenga una buena audición lo que sigue es hacer unos potenciales auditivos, hacer una evaluación por un otorrinolaringólogo y un especialista del lenguaje para identificar exactamente el grado y clasificar el grado de hipoacusia y en base a esto pues darle un tratamiento. En general cuando se identifica temprano se puede colocar un auxiliar auditivo en muchos de los casos antes de alrededor de los seis meses de edad que es justo cuando empiezan como a desarrollar un poco más el lenguaje los bebés y si se coloca en ese tiempo de forma adecuada entonces es un niño que se va a desarrollar bien, que se va a desarrollar normal, que va a hablar en tiempo y forma y lo va a hacer bien. Entonces les digo finalmente es una medida que nos ayuda a identificar y pues que podamos darle un tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces estos niños cuando no se hace un tamiz los papás identifican que tiene algún problema auditivo cuando crece más, cuando notan que le hablan y no les responde, cuando el niño no quiere hablar o cuando habla muy mal. Pero generalmente eso ya es como alrededor de los dos, tres años y entonces ahí ya es tarde para esos niños. Ahí ya se puede colocar el aparato auditivo pero la rehabilitación y la introducción al lenguaje va a ser mucho más complicada a que si lo hacemos a una edad muy temprana en la que pues el niño prácticamente se va a desarrollar completamente normal. El otro tamiz es el tamiz cardiológico. Este les decía que es como el más reciente en cuanto a su introducción, bueno reciente en México, pero ya vimos que el resto del mundo ya tiene pues al menos una década. Y este tamiz también es muy sencillo, la finalidad del tamiz cardiaco pues es identificar cardiopatías congénitas críticas. Ahorita les voy a explicar un poquito más qué es eso. Entonces en general las cardiopatías congénitas en México tienen una incidencia de 2.1 a 12 casos por cada mil recién nacidos vivos. En México en particular se estima que esta cifra, esta incidencia es de 8 niños por cada mil recién nacidos vivos. Entonces si fijan es una cifra muy alta. Entonces considerando el número de nacimientos que hay en México, se estima que cada año nacen hasta 21 mil niños con alguna malformación cardíaca. Entonces de estas malformaciones cardíacas más o menos el 10 por ciento, 10, 20 por ciento va a causar la mayoría de las muertes neonatales. O sea hasta el 20 por ciento de las muertes neonatales son para algún problema cardíaco y de estos problemas cardíacos la mayoría son cardiopatías congénitas críticas. Entonces estas cardiopatías congénitas críticas son aquellas cardiopatías que implican un riesgo mayor de muerte a una edad muy temprana. Entonces son cardiopatías complejas que si no se hace algo de forma temprana para ayudar al niño, ese niño fallece en las primeras cuatro semanas. Y muchas veces digo bueno, yo que ya tengo un poquito más de este que estuve en el Instituto Nacional de Pediatría en el que se tiene una unidad de cardiología muy importante que estoy acá, que también es un común hospital de referencia de pues del estado. Pues es súper triste porque te llegan niños que nacieron bien, que los ves sanos completamente, que se van a su casa y regresan al hospital a la semana, semana y media y media con un choque cardiogénico. Y entonces generalmente tienen alguna, alguna cardiopatía congénita crítica que pues no identificamos a tiempo porque desafortunadamente, aunque ya les digo, ya lo dice el diario oficial de la federación, pero estamos muy lejos de que en todos los hospitales se haga el tamiz, el tamiz cardíaco. Entonces, pues todos los niños se van a su casa sin su tamiz cardíaco y tenemos muchos casos como, pues como esto que les comento. Entonces estas cardiopatías congénitas críticas son el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia, el tronco arterioso, la conexión anómala de venas pulmonares, transposición de grandes arterias y la tetralogía de falo. Entonces, la característica de estas cardiopatías, pues les decía, es que son complejas y la mayoría necesita de algo que se llama conducto arterioso. Ese conducto arterioso cuando estamos en la vida intrauterina, pues nos permite que tengamos una circulación fetal adecuada y evitar los pulmones. Pero una vez que nacemos, ese conducto se cierra. Entonces, cuando se cierra ese conducto en estos niños, entonces ya no circula la sangre hacia el pulmón y entonces son niños que se complican muchísimo. Les digo, pueden incluso fallecer muy rápido si no hacemos nada por ellos. Entonces, este tamiz cardiológico es súper fácil de hacer. Idealmente tenemos que hacerlo en las primeras, después de las primeras 24 horas de vida y antes de que se vaya el bebé. Entonces, generalmente los bebés nazcan por, bueno, algunos partes los dan de alta vida y rápido, pero la mayoría de los bebés pasan al menos un día en el hospital, unas 24 horas. Entonces, si hacemos este estudio antes de que se vaya, pues es lo más adecuado y correcto para el bebé. Entonces, es un estudio no invasivo, se hace con una oximetría de pulso y tomamos una medición pre-ductal, luego una post-ductal. La pre-ductal es en la mano derecha y la post-ductal en alguno de los piecitos. Y, pues dependiendo del equipo que utilicen, pero pues con el que estoy más familiarizada, porque es el que utilizo yo, es con este, que es de Massimo. Y nos da un resultado así, nos da esta pequeña pantallita en la que nos dice qué saturación tiene la mano derecha, qué saturación tiene en el pie y la diferencia de saturación entre ambos. Entonces, ahorita les voy a platicar cuándo consideramos que un tamiz está alterado. Entonces, consideramos que un tamiz está normal o que pasó la prueba y no hay ningún riesgo de cardiopatía, cuando tiene una saturación tanto en mano como en pie, arriba del 95%. Y cuando la diferencia de saturación es entre el mano y el pie, no sea mayor al 3%. Entonces, si eso tiene, decimos que el estudio es negativo y el niño se puede ir tranquilamente a su casa. Ojo aquí, les decía, descarta cardiopatías con genitas críticas. Sin embargo, si tiene una cardiopatía asianógena, por ejemplo, no la descarta por completo. O sea, incluso un niño con coartación aórtica podría pasar desapercibido con el estudio. Entonces, es importante que también hagamos una exploración adecuada. Pero finalmente nos descartan muchas cardiopatías con genitas que necesitan un tratamiento rápido y oportuno. Entonces, si nuestra muestra sale o nuestro tamiz sale alterado, si sale con una saturación por debajo del 90%, ¿qué es lo que hay que hacer? Repetir el tamizaje. Igual, si sale alguna diferencia mayor al 3%, tenemos que repetir el tamizaje. Bueno, si vuelve a salir así alterado, entonces tenemos que, bueno, aquí el algoritmo dice que lo repitamos, pero por lo general lo que hacemos ya es mandarlos directo a ecocardiograma para que lo evalúe un cardiólogo pediatra, se haga un ultrasonido pues cardíaco o ecocardiograma para identificar exactamente el tipo de alteración que puede tener este bebé. ¿Ok? Bueno, ahorita resolvemos las dudas al final. Ya nos falta poquito, solo dos tamizas y ya no. Entonces, el tamiz visual. El tamiz visual es muy sencillo, pero lo pueden evaluar ustedes sin mayor problema. ¿Cuándo vamos a enviar realmente a un niño al oftalmólogo? ¿Cuándo es un niño que tenga algún riesgo de que tenga daño en las estructuras oculares? Por ejemplo, un recién nacido prematuro es uno de los pacientes que necesitan que sea valorado por un oftalmólogo, muchas veces por un especialista en retina, por el riesgo que tienen incrementado de retinopatía. Pero una prueba tan sencilla como es este reflejo de Brookman, o la maniobra de Brookman, que si se recuerdan en sus clases de semiología, este reflejo es el que nos da el oftalmoscopio cuando lo acercamos, cuando estamos en un ambiente oscuro. Y cuando echamos esa luz a los ojos del paciente y que le dicen, cuando veas el reflejo rojo, te acercas y lo sigues hasta que ya ves el fondo del ojo, pues ese reflejo rojo es esta maniobra de Brookman. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Tenemos que echar la luz al niño, así como en esta diapositiva, directo al ojo y nosotros ver a través del oftalmoscopio. Entonces, tenemos que ver el reflejo rojo en ambos ojos. Cuando no vemos ese reflejo rojo y nos da un reflejo blanquecino, entonces nos puede hablar de una catarata congénita o un retinoblastoma. El retinoblastoma es de los pocos cánceres que se desarrolla incluso inútero. Entonces, hay niños que nacen con retinoblastoma. Y el problema del retinoblastoma es que avanza muy rápido. Y si no se trata a tiempo, pues el desenlace es fatal en muy poco tiempo. Entonces, con esta simple maniobra pueden identificar a aquel niño que no tiene algo bien. No quiere decir que sea retinoblastoma, pero sí quiere decir que ese niño necesita una evaluación más profunda, más detallada por manos más expertas. Entonces, esa es la finalidad de este tamiz visual. De igual forma, este es nada más como el tamiz neonatal, pero está indicado que en los primeros seis meses de vida, los niños sean evaluados por un oftalmólogo pediatra para evaluar su visión. Este tamiz no nos dice si el niño va a ver o no, solo nos descarta o nos dice si este niño pudiera tener alguna afectación grave, como el retinoblastoma. Entonces, bueno, aquí les pongo la maniobra. Esta maquinita que se ve acá abajito es una red cam. Y esa red cam tiene la ventaja de que no necesita ser oftalmólogo ni saber manejar un oftalmoscopio, sino que simplemente es un aparato que colocas en el ojo y ese aparato toma una foto de la retina del bebé. Entonces, son muy buenos porque pues hay muchas zonas en México que no tienen oftalmólogos pediatras. O sea, es una subespecialidad como muy lejana. Entonces, muchas veces no hay oftalmólogos pediatras en todos lados. Y entonces estas cámaras nos sirven para tomar esas fotos y enviarlas pues a un especialista, a un oftalmólogo pediatra con experiencia en eso y que nos haga una evaluación y ya nos diga ah, bueno, tiene esto o lo otro, hay que traerlo o no. Pero pues desafortunadamente pues no tenemos, ¿verdad? En todos lados o donde las tienen no las usan. Este, pero pues es una herramienta muy útil que yo creo que no, pues no se está aprovechando o no se usa como debe. Porque hay lugares donde sí las tienen, pero no las usan. Entonces, aquí si se fijan, este reflejo rojo es el que les digo que vamos a ver con el oftalmoscopio. Vamos a ver que las pupilas, bueno, que esto que vamos rojizo pues es la retina. Podemos verlos un poquito diferentes en intensidad cuando hay alguna alteración en el globo ocular. Pero si se fijan, pues todos son rojizos, retirando a rojizos. Excepto el último. Este último tiene este reflejo rojizo y este completamente blanquecino. Entonces, este ojo blanquecino es aquel que, pues en este caso es un retinoblastoma, pero les digo, podría ser otra cosa, podría ser una catarata, podría ser toxoplasmosis, alguna infección. O sea, puede ser muchas otras cosas, pero si ustedes ven eso, es algo que tienen que mandar a estudiar inmediatamente. Y el último tamiz es el ortopédico. Este tamiz ortopédico te hace un ultrasonido de cadera. Este es el que les decía que es un poquito más complicado porque no es tan fácil. O sea, quien realice un ultrasonido de cadera sí debe tener adiestramiento en el área. debes saber, pues, de ultrasonografía y de ortopedia pediátrica. Entonces, no todas las personas ni todos los ortopedistas tienen esa experiencia. Hay muchos ortopedistas que hacen el diagnóstico a través de una radiografía. Sin embargo, esta radiografía, para que sea confiable por los núcleos de osificación de la cadera, la podemos tomar más o menos hasta el tercer o cuarto mes de vida. Antes de ese tiempo no es valorable porque la cadera no está osificada. Entonces, no se ven las radiografías. Pero, pues, si nos puede dar una idea, a lo mejor de asimetría, y entonces, pues, hacernos sospechar que ese niño pudiera tener algo. Pero estrictamente el tamizo ortopédico, independientemente, aunque nosotros clínicamente no veamos ningún síntoma, ningún signo, se tendría que realizar. Les digo, este tamizo ortopédico se realiza entre la cuarta, entre la cuarta y la sexta semana de vida. Les digo, cuando se usa o se realiza por manos expertas, pues, es muy sensible y específico. Y cuando se inicia el tratamiento de la displace de cadera, antes de los seis meses de vida, pues, este tratamiento tiene un 90% de efectividad y, pues, les ahorramos a los niños que lleguen a tener una prótesis de cadera a largo plazo. Esa es la importancia de este tamizo ortopédico. Entonces, lo que nos identifica este tamizo ortopédico es la displace en el desarrollo de la cadera, que tiene una incidencia de dos a ocho recién nacidos por cada mil que nacen al año y, pues, les decía, va de esta displace al desarrollo de la cadera que si no damos un panejo oportuno nos lleva a una artrosis, esta artrosis a una luxación de cadera y finalmente son pacientes que nos llevan a prótesis de cadera. Esto de la prótesis de cadera a lo mejor no lo vemos a edades tempranas, pero ¿cuántos de ustedes o no tienen algún conocido, a lo mejor ya más grande, alguna tía, alguna abuela que les hacen recambio de cadera? Eso es lo que queremos evitar, que a largo plazo tengamos personas que necesiten prótesis de cadera, porque muchas veces es un problema que viene desde que nacemos, ¿ok? Entonces, muchos de estos problemas congénitos pues se pueden identificar desde que nacemos, pero muchos tienen secuelas o van teniendo secuelas conforme va pasando el tiempo. No siempre desde el principio tenemos secuelas. Por ejemplo, en el aspecto de las cardiopatías, pues muchas se identifican ya que somos adultos, ¿no? Entonces, este, les digo, bueno, aquí la finalidad es detectar las que son graves, las que ponen en riesgo la vida de forma inmediata, pero pues hay muchas alteraciones y anomalías que no se identifican de forma oportuna, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí eso es todo. Si tengan alguna duda en particular, una disculpa por lo del video, ya no supe de qué le piqué. Pero bueno, a ver. Ya le pediremos el enlace del video para que lo revisen cuando vean la grabación. Sí, sí. Te lo mando. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a ir a la parte de la ronda de preguntas. Entonces, ustedes ya saben, si gustan, pueden ir escribiéndolas en el chat o si se siente más cómodos pues prendiéndose el micrófono y haciéndolas directamente a la doctora. No sé. Las dejé sin palabras, doctora. Las dejé sin palabras, mucha información. Eso que me gustaría hacerlo cortito. No, sí fue muy digerible. Estuvo muy bien, doctora, sí. Ah, bueno. Es que muchas veces no tenemos toda la información y nos quedamos solo, como piden en, o sea, tamiz metabólico y aditivo, sí, ¿no? Pero no saben que les pueden hacer esos otros camisas de su bebé y de verdad es que sí les cambia muchísimo el pronóstico y pues la experiencia, ¿no? O sea, te digo, sobre todo los que son con cardiopatías congénitas, eso es súper triste, porque son niños que se ven bien, que se ven sanos y todo y de repente, o sea, se ponen súper mal, graves y ya, ¿no? Y dices, bueno, esto tal vez, tal vez, ¿no? O sea, no significa que pues sí se puede hacer algo con el niño porque a veces son cardiopatías muy complejas, pero pues dices, o sea, ¿qué tal si lo hubiera identificado a tiempo y hubiera podido mandarlo, no sé, a Ciudad de México porque pues aquí prácticamente donde estoy yo, al menos ahorita, pues no hay ningún lugar donde se operen o se les dé tratamiento de las cardiopatías complejas, pero pues muchas veces te quedas así como con las manos atadas porque no te da tiempo, o sea, es una enfermedad es que si no haces algo en ese momento el niño se muere al otro día o en ese momento. Entonces, pues la verdad es que si este, ahí preguntan algo y si se realiza el tamiz luego del quinto día no arroja no los mismos resultados. No, hay de hecho parámetros. Se pide que sea a partir del tercer día porque los primeros días todavía tenemos mucho en nuestro organismo sustancias de mamá. Entonces, más o menos hasta el tercer día que ya empezamos a comer por nosotros mismos, que empezamos a alimentarnos, es cuando entonces nuestro sistema metabólico, toda nuestra máquina se echa a andar y entonces ahí es cuando ahora sí podemos identificar si hay alguna sustancia que está alterada. Les decía, no se altera prácticamente después del quinto día, pero pierde ya como su utilidad. tenemos que hacerlo, les digo, si llega el quinto día, séptimo día máximo, es como lo marcan muchas normas, que sea máximo el séptimo día de vida, pero si les llega un niño que tiene diez días, quince días y no le han hecho también metabólico, háganlo, porque por ejemplo el hipotiroidismo, el primer mes no les dan ningún síntoma. Nos empezamos a dar cuenta que un niño tiene hipotiroidismo porque no crece mucho, porque no come bien, porque empieza a dejar de no aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Entonces, si no lo tiene, háganselo y el corte, digamos, máximo es como el mes de edad. Una vez que cumple un mes, ya, o sea, como que pierde la utilidad porque ya la mayoría de las enfermedades metabólicas ya tuvieron que haber empezado a dar algún síntoma. Entonces, si no ha tenido ningún síntoma y no le hicieron tamiz y ya tiene un mes, pues muy difícilmente tenga alguna enfermedad metabólica. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es el seguimiento del tamiz auditivo si se valora y se encuentra algún problema? Bueno, les explicaba que el tamiz auditivo nos dice nada más si el aparato detecta la respuesta del oído del niño al emitir algún estímulo auditivo. Entonces, solo te dice, ah, sí, su oído responde o no responde. Entonces, una vez si tenemos un tamiz auditivo alterado, lo que hay que hacer primero es ver si el estudio fue hecho en buenas condiciones, es decir, que no había ruido, que no estaba tranquilo, que cooperó para el estudio. Entonces, este, podemos como darle mucha, mucha credibilidad. Pero si el estudio sale alterado o que no pasa el estudio y el estudio, pues tenemos sospecha de que había mucho ruido y todo, lo podemos repetir en otro momento, este, pues a lo mejor un par de días después, en un momento que el niño esté más tranquilo, repetirlo. Y si vuelve a salir alterado, entonces hay que realizar en ese niño potenciales evocados auditivos. Ese es el siguiente paso a evaluar en la vía auditiva. Y ya que tenemos ese resultado, entonces, dependiendo del resultado, si está alterado, entonces lo que tenemos que hacer es referir al paciente con un audiólogo o un otorrinolaringólogo pediatra para que haga una evaluación más completa y pues se empiecen los estudios complementarios para identificar si es candidato o no a un aparato auditivo y que se coloque este de la forma más temprana posible por las consecuencias que les decía en el lenguaje que tienen después. ¿Alguna otra duda? Pues creo que no mucho. Creo que ya no hay más dudas, doctora. ¿Algo que quiera agregar antes de cerrar? No, pues nada más. Pues gracias. Ahí les pasas mi contacto. Con mucho gusto los puedo apoyar, ayudar. No estoy por allá cerca de ustedes, pero pues cualquier cosa ya estábamos. Estas plataformas nos ayudan a que estemos todos más cerca. Así es, doctora. Ya les estaremos mandando más mensajitos pronto. Bueno. Pues bueno, entonces, doctora Fernanda por parte del Comité Estudiantil de Práctica Médica de FAMED y del Comité Permanente de Educación Médica ESCO. Agradecemos su participación en la ponencia, también también que el recién nacido fue una excelente sesión y pues muchas gracias también a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos que les damos si llega el link del cuestionario por su intervención y podrán contestarlo hasta mañana a las 11.00. Les damos 24 horas y pues igual quedamos pendientes de enviarles el link del video y si fuera posible también la presentación, doctora, no sé si se para. Sí, está bien. y pues sería todo. Se los voy a mandar después de que se venza la hora para que no se trampa. Pero pues sí, muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a ustedes. Excelente día, doctora. Y todos los participantes. Hasta luego.